¿Muremos juntos? Te agradecemos por salvar nuestras almas y hacernos tus hijos y por darnos la esperanza gloriosa de poder ir a tu reino. En ese tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Nosotros creemos que tú estás con nosotros en este tiempo. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. Y especialmente queremos que cuides más a los débiles de la fe con tu palabra y tu poder. Sostenenos con tus manos misericordiosas para que ninguno de nosotros sea parte de tu gracia. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Venarlos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y también ayudarlos para que ellos puedan predicar el Evangelio todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti y que puedas salvar a las almas perdidas. Cuida y permite de buena salud a los que están enfermos para que ellos puedan vivir sirviendo al Señor y obedeciendo tu palabra por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos y guíanos también en este tiempo para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y los que debemos hacer para el Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 Versículo 23, versículo 24 Éxodo capítulo 4, versículo 23, 23, 22, 23 Desde 22, leemos junto Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hasta aquí. Hoy también voy a explicar cómo se distinguen los salvos de los que no son salvos. Y también, cómo deben vivir los cristianos. Por eso, el tema de hoy día, también el vivo y el muerto. A los salvos y a los que no son salvos, la Biblia los divide, como los vivos y los muertos. Los vivos tienen esperanza, pero los muertos no la tienen. No solamente el cuerpo de los que son salvos está vivo, sino sus espíritus también están vivos. Por eso, tienen vida eterna y vivirán eternamente. Pero, los que no son salvos, aunque su cuerpo está vivo, pero su espíritu está muerto. Por eso, cuando su cuerpo muera, irán al infierno eterno, que es la muerte segunda. Así es el destino de los muertos. Pero, nosotros fuimos salvos de los pecados y de la potestad de la muerte, y fuimos vivos ante Dios. Por eso, hoy también, voy a dar la catorceava palabra con el tema, y el vivo y el muerto. Y les explicaré que los salvos, es decir, los cristianos, son los que sirven a Dios. Son los que sirven a Dios. Si vemos la palabra que hoy hemos leído. Primero, Dios levantó a Moisés como profeta, y lo envió a Egipto para salvar al pueblo de Israel, que vivía siendo esclavo a la potestad de Faraón durante cuatrocientos años. Lo envió para salvar al pueblo de Israel de Egipto, y le mandó que le diera a Faraón que Israel es hijo de Dios y el primogénito de Dios. Dios dio que Israel es su hijo y su primogénito. Esto nos enseña que Israel es el modelo de los que serán salvos por medio de Jesucristo. Por eso, Dios también dio a los salvos, son mis hijos amados, son mis primogénitos. El primogénito es el hijo mayor entre los hijos, y tiene un privilegio especial. Él tiene el privilegio de recibir la herencia de su padre. También, también tiene la responsabilidad. El primogénito tiene la responsabilidad de respetar a sus padres. Por eso, que Dios dio a Israel que es su primogénito, significa que Israel tiene que servir a Dios y también heredará en Dios. Israel es un pueblo bendecido, y ellos son los que sirven a Dios, y son los herederos de la promesa de Dios. La promesa de Dios para el pueblo de Israel fue la tierra de Ganán, la cual Dios le prometió a Abraham. La tierra de Ganán es una tierra fértil, es una tierra hermosa. Esa tierra es un modelo del cielo nuevo, y la nueva tierra que Dios les dará a los salvos, a sus hijos. A los salvos, vinieron a ser los hijos de Dios. También, en el Romano capítulo 8, 16 y 17, dice, Si hijos también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es hijo de Dios, es heredero de Dios. También es coheredero con Cristo. Entonces, recibirá el reino de Dios como la herencia. El reino de Dios será suya, y también recibirá la gloria con Cristo. Pero dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El primogénito es el que heredará el reino de Dios con Cristo, y también participará en la gloria de Dios. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de servir a Dios, porque es el primogénito. Por eso, Dios dio a Israel que es su hijo y su primogénito. Y le dio a Faraón que lo dejara, para que le sirviera, porque Israel era su hijo. Y también le dio que, si no deja al primogénito de Dios, matará a su primogénito. Ya te he dicho que Dios irá a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primo, Hégito. Así dice la Biblia. Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió para que ellos le sirvan y también para bendecirlos. Sin embargo, ellos se fueron hechos porque hubo gran hambre en la tierra de ellos. En Eito servían a Faraón durante cuatrocientos años, en vez de servirle a Dios. Eito es el modelo de este mundo. Por eso, el rey de Eito, Faraón, indica a Satanás que es el rey de este mundo. El pueblo Israel vivía siendo esclavo de Eito, en vez de recibir las bendiciones de Dios, y se vivía a Satanás. Y trabajaban duro haciendo pirámides y las estatuas de Ramses. De verdad, ellos llevaron una vida bien sufrida, bien dura de esclavitud, durante cuatrocientos años. Esto significa que, primero Dios creó al hombre, a su imagen, para darle su amor y su vida, para llevarlo al reino de Dios, y que pueda vivir eternamente con él. Para esto, Dios ha creado a los hombres, pero, el antepasado de la humanidad, Adán, desobedeció la palabra y obedeció la mentira del diablo, por lo que se cortó la comunicación con Dios y fue rechazado del huerto del Edén. Y Dios maldió la tierra, y al hombre le permitió el sufrimiento y la muerte, y el dolor también. Por eso el hombre, que fue creado para la santa voluntad y el propósito de Dios, se corrompió. Y debe vivir sirviendo al diablo, en vez de servir a Dios. También debe vivir sufriendo mucho sin esperanza y sin reposo, en ese mundo, en vez de disfrutar las bendiciones de Dios. Esto se manifiesta con la vida de esclavitud del pueblo de Israel en la tierra de Hidro durante cuatrocientos años. Que el pueblo de Israel vivía sirviendo al faraón, y no sirviendo a Dios, y llevó una vida de esclavitud, muestra la vida de todos los que viven apartándose de Dios. Pero Dios jamás abandonó a Israel, sino que le envió a Moisés, y lo salvó de la potestad del faraón. Y lo hizo cruzar el mar Rojo, y lo entrenó durante cuarenta años en el desierto, cuidándolo. Y al final, lo hizo entrar en la tierra de Ganán, una tierra prometida. Esto es un modelo de que Dios salva a los hombres por un medio de Jesús, y después los va a entrenar como el entreno a Israel en el desierto. Y al final, los lleva al cielo eterno. El propósito de Dios, el propósito de que Dios salva al pueblo de Israel, fue que ellos les sirvieran. Por eso dice, ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva. El pueblo de Israel nunca sirvió a Dios en la tierra de Egipto. Por eso, Dios los libró de esa tierra. Para que ellos puedan servir a Dios. Dios los sacó de Egipto. Él los hizo pasar por el desierto durante cuarenta años, y después los hizo entrar en la tierra de Ganán, que es la tierra prometida. Vamos a buscar Josué, capítulo 24 Josué, capítulo 24 Josué, capítulo 24 Versículo 14 Ahora pues, temed a Jehová, y servidle, con integridad y en verdad, y quitade entre vosotros los ídolos, a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río. Y en esto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escueos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el pueblo respondió y dijo, Nunca te acontezca, que debemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Ganán, la conquistó echando a siete tribus de esta tierra. Y Josué dio al pueblo, escueos hoy a quien sirváis, que se ha dicho al pueblo de Israel. También aquí dice, Vosotros, los dioses, en Egipto, en Egipto había muchos ídolos. Los hidralistas vieron a muchos ídolos en la tierra de Egipto, y también los adoraron con los egipcios. Por eso cuando Moisés subió al monte Shinae, y ya pasando cuarenta días, y no regresaba, ellos pensaban que se había desaparecido el dios que los guiaba, y decidieron hacer un dios que les pueda guiar. Y recogiendo todos los oros, hicieron el becero de oro, y dieron, Ese es nuestro dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y comieron y bebieron, y se levantaron a regociarse al frente de este ídolo, el becero de oro. Después, Moisés dio que salgan los que están por Jehová, y salieron todos los íos del bebé, y les mandó que mataran al resto, aunque fueran sus íos y hermanos y sus amigos. Ellos mataron a tres mil personas en un tiempo corto. Por eso, en este día, muchos murieron, por el pecado de la idolatría. Los israelitas, vieron y aprendieron, como los egipcios, haciendo imágenes, las adoraban. Por esa razón, pudieron hacer rápidamente al becero de oro. Los israelitas, adoraban, adoraban a los ídolos. Y al encontrar una dificultad, por pequeña que fuera, sequeaba contra Dios. De verdad, Moisés sufrió bastante con el pueblo de Israel. Antes de llegar a la tierra de Ganán, del monte Nebo, de donde se podía ver la tierra de Ganán, Dios ahí, se llevó a Moisés. Después de esto, Josué, dio al pueblo de Israel, y entró a la tierra de Ganán. Y derrotó a las siete tribus de esa tierra, y la conquistó, como Dios le había prometido. Los nombres Jesús y Josué, en el idioma original, se pronuncian igual. Pero de esta manera, podemos saber que, Josué, es el modelo de Jesús. Dios nos salvó, y nos prometió, el reino de Dios, como herencia. Y ahora nos está preguntando, ¿es cuán? ¿a quién servir? Nos está preguntando. ¿es cuán? ¿a quién servir? Dios salvó al pueblo de Israel, de esto, ¿para qué? Sirvan a Dios, ¿cierto? Ellos no servían a Dios, en la tierra de Eipto. El desierto, tampoco le podían servir bien. Y como ya entraron, en la tierra de Ganán, la tierra prometida, por eso, Dios les dio que, escogiera, a quién van a servir. Si a los dioses de Eipto, o a Dios. Tienen que escoger. También dice, a los dioses, a quienes sirvieron, vuestros padres, cuando estuvieron, al otro lado del río. Aquí salen los dioses. Entonces, ¿quiénes son los dioses, a quienes sirvieron, los padres de ellos? Primero, Tare, el padre de Abraham, idolatrava. Él sirvía, a otros dioses, cuando estaba, al otro lado del río. Cuando, estuvieron, al otro lado del río. El otro lado del río, fue el lugar, donde edificaron, el torre de Babel. Era un lugar, que se llamaba, los caldeos. Donde el padre de Abraham, servía, a otros dioses. Josué dijo, Josué dijo, Y si mal, os parece servir a Jehová, escoeos, hoy, ¿a quién sirváis? ¿A quién sirváis? ¿A los dioses de Eipto, o a los dioses de las, de si en tribus, de la tierra de Ganán? Tiene que escoger, pero, yo y mi casa, solo, serviremos a Jehová. Esto es, una palabra, muy, muy importante, para nosotros. Tenemos que pensar, porque Dios nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Primero, antes de ser salvo, sin darnos cuenta, hemos vivido, sirviéndole al diablo. Y vivíamos, sirviendo, a nuestro cuerpo, que pronto va a morir. Y vivíamos para las cosas panas de este mundo. Por eso, solo el dolor y la maldición eterna nos esperaba. Pero Dios nos salvó de ahí. Jesús murió y derramó la sangre para limpiar nuestros pecados. Y nos convirtió en hijos de Dios sin pedirnos ninguna obra. Y Dios nos dio la esperanza de ir al cielo eterno. Y ahora, en esta tierra, en este mundo, no se está entrenando, con su palabra, hasta que fallamos al cielo. ¿Cierto? Y nos está diciendo que, escuamos, a quien servir. Los que sirvían a otros dioses antes de ser salvo, podrían seguir sirviendo al mismo Dios. Y los que tenían otras religiones, podrían seguir en su religión después de ser salvo. Y aunque alguno no sirvía a ningún Dios, ni tenía otras religiones, igual vivían siguiendo la mentira del diablo. Y ahora, aunque sea salvo, podrían seguir viviendo en la mentira del diablo y sus deseos carnales. Si vemos, Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en los delitos y los pecados. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potencia del aire. Y también vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne. El diablo que tiene la potencia del aire, sembró los pecados en nuestros corazones y nos incitó para que vivamos según los deseos carnales. Entonces, obviamente no podíamos servir a Dios antes de ser salvo. También éramos por naturaleza y hosteira. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y nos salvó con su gran amor. Nos salvó de la potencia del aire. Y ahora nos dice que tenemos que vivir sirviendo solo al Señor, quien nos salvó. Servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escueos, oí a quien sirváis. Dios no nos obliga a servirle sino que no sea en libre albedrío. En el huerto de Edén también Dios le dio a Adán que no comiera del fruto prohibido y que el día que comiera ciertamente morirá. Primero le dio el libre albedrío, albedrío, diciéndole que no comiera y advirtiéndole que si come, morirá. Pero el diablo dijo que aunque coma, no va a morir. Es decir, Adán tenía que escoger entre obedecer la palabra o desobedecer haciéndole caso al diablo. Dependiendo que decidió tomaba, su destino se decidía. Pero el diablo hizo caer primero a Eva, para poder por medio de ella caer a Adán. Adán cayó en la tentación, por lo cual su espíritu murió y fue expulsado del huerto de Edén. Esto enseña cuál es el resultado de los que escuchan las mentiras del diablo en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Ahora también, todos los hombres están bajo la potencia de Satanás. Todos los hombres. Nosotros fuimos salvos de ahí. Pero aunque seamos salvos, aunque sean salvos, todavía podrían vivir sirviendo a otros dioses, a quienes servían antes, antes de ser salvos. O podrían vivir siguiendo los deseos carnales y las cosas vanas de este mundo. O sea, está siendo llevado por la tentación del diablo. Los que no son salvos, viven siguiendo el viento de este mundo, que es el viento de los pecados. Viviendo así, siguiendo el viento de este mundo, al final entrará al infierno. Son como la paja, las pajas que vuelan por el viento y al final son quemadas. Pero aún los salvos también podrían vivir así, no sirviendo al Señor. Porque aún tiene el carácter antiguo que todavía no se cambió. Podrían vivir sirviendo al Señor o a otros dioses. Tienen que decidir. Por eso, la Biblia nos está diciendo que tenemos que escoger a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Es decir, tenemos libre albedrío. Con esto, cada uno tiene que decidir vivir pagando la gracia de la salvación o vivir siguiendo su deseo carnal, dando su corazón a las cosas vanas de este mundo. Cada uno tiene que decidir con su libre albedrío. Pero si los salvos viven desobedeciendo la palabra, entonces recibirán muchas disciplinas. Cuando los israelitas vivían desobedeciendo en el desierto, aunque fueron salvos de esto, Dios les dio las grandes disciplinas. También cuando ellos desobedecían Dios, desobedecían, Dios les, perdón, cuando ellos obedecían, Dios les bendecía. Pero por la desobediencia, ellos fueron esclavizados por Babilonia durante 70 años. Y cuando rechazaban a Jesús, ellos fueron esparcidos por todo el mundo y sufrieron muchos y fueron asesinados durante 12.000 años. Si los salvos desobedecen, así les va a pasar. Aunque los salvos desobedecen la palabra, no van a ir al infierno. Pero seguro, seguro, Dios les va a dar disciplina. Pero si obedecen la palabra, con el corazón alegre, Dios les bendice más. Dios dio a los cristianos que son sus hijos amados y su primogénito. El primogénito es un heredero de Dios. Por eso recibirá la herencia de Dios. También es el que tiene que servir a Dios. Tiene la responsabilidad de servir a Dios. Pero dice, escueos, oí, ¿a quién sirváis? Los salvos tienen que escoger a quién van a servir. Si vemos, éxodo capítulo 12, Dios dio a, Dios dijo, que todos los primogénitos de la tierra de Eito morirán. Por eso, todos los primogénitos de los Eishos murieron. Pero si pensemos bien en esto, solo los primogénitos murieron. Los que no eran primogénitos no murieron. Entonces, ser el primogénito es un tipo de pecado? Por eso, ¿solo los primogénitos murieron? El primogénito es el heredero. También, Eito indica este mundo que está lleno de pecado. Entonces, los primogénitos de Eito indica a los que viven solamente para tener las cosas del mundo como su herencia. Los hombres fueron criados a la imagen de Dios. Entonces, deben recibir el amor de Dios y deben ser hijos de Dios y al final, vivirán en el cielo glorificando a Dios. Y antes de ir al cielo, al reino de Dios, en este mundo también, tiene que vivir obedeciendo la palabra y sirviendo a Dios. Pero los primogénitos de Eito indican los que viven dando su corazón a las cosas vanas de este mundo. Solamente viven satisfechos por las cosas mundanas apartados de Dios. Por eso, los primogénitos de Eito son los que viven solamente para las cosas vanas de este mundo. si vemos Isaías capítulo 5 dice, Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Dios, no crea a los hombres para darles las cosas terrenales, tampoco para que ellos vivan largamente en esa tierra. Solo está pasando por un proceso en esa tierra para poder entrar al cielo externo. La Biblia que dice, Los días de nuestra edad son 70 años y cielos más robustos son 80 años. Con todo, sus fortalezas molestia y trabajo. Aunque un hombre viva unas décadas en la tierra, pero solo hay trabajo y molestia. No hay felicidad verdadera en esta tierra. Entonces, ¿por qué Dios les permitió a los hombres el dolor y el sufrimiento? En Lamentación del capítulo 3 dice que Dios no aplie ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él da el dolor y el sufrimiento a los hombres, no para hacerlos sufrir, no para matarlos, sino para que sepan que esta tierra está maldita y no hay ninguna felicidad eterna. Y también para que no pongan su esperanza en esta tierra. ¿Por qué? Si se sacian, si se gozan en esa tierra, jamás buscará a Dios. Si al hijo prodigo que se llevó a su herencia y se apartó de su padre, si a ese hijo le hubiera ido bien, él no habría vuelto a su padre. Cuando estaba a punto de morir del hambre, decidió volver a su padre. Al igual que los hombres, si tienen una vida prosperada y todo les va bien, entonces no buscan a Dios. Pero dice que es más difícil pasar, perdón, que es más fácil pasar un cameo por el ojo de una agua que entrar un rico en el reino de Dios. Los ricos también, si entienden bien que no hay felicidad verdadera en la tierra, en esa tierra y buscan la creencia de Dios, entonces podrían ser salvos, pero a ellos les es difícil esto, porque ellos están saciados de este mundo. Su carne está bien en este mundo, por eso no tiene sed espiritual, ni tiene tiempo para desear las cosas celestiales. Por esa razón no está bien que los hombres coman bien y vivan bien en ese mundo, porque Dios dijo que va a elegir a los pobres para que sean ricos en la fe, heredando el reino de Dios. Por eso Dios permitió a los hombres trabajo, sufrimiento, las enfermedades, y hasta la muerte, ¿para qué? Para que ellos no vivan poniéndose esperanza en esta tierra. O sea, para enseñarles que en este mundo no hay esperanza ni felicidad heredera. Dios les ha dado la gracia por la cual puedan ser salvos al regresar a Dios con el corazón arrepentido. Sin embargo, algunos dicen que no hay cielo y también dicen que vivir bien en este mundo es una felicidad. Los ricos viven saciados con su riqueza y los pobres desean ser ricos. Los que viven solo para cumplir sus deseos carnales son los primuentos de este mundo de Eito. Dios matará a todos ellos. Como dice las casas han de quedar asoladas sin volador las grandes y hermosas. Aunque tenga casas grandes y hermosas Dios destruirá todo. Hoy en día de verdad la ciencia el arte la cultura están bien avanzados. Llegó la era de Ia. Por eso la gente espera un mundo mejor y más interesante. Y hay muchos edificios altos. Incluso los países compiten para edificar un edificio más alto que otros. Pero podemos saber que es igual los hombres que edificaron la torre de Babel apartándose de Dios. Las muchas casas han de quedar asoladas sin volador las grandes y hermosas. También dice la Biblia cuando diga paz y seguridad cuando diga ya tenemos un mundo muy cómodo y muy divertido entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego y ellas fueron. Este mundo se ha destruido por el fuego. Pero aunque en nuestra época no caiga el fuego del cielo los hombres ya han preparado muchas bombas nucleares y se dice que con ellas este mundo puede quemarse más que cien veces. Isaías capítulo 5 dice todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas a dar la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. También dice la Biblia Nesho esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será. Dios dijo a los que se sacian con este mundo que son Nesho lo que has provisto de quien será. Nosotros somos salvos por eso no tenemos que volver a ser Nesho como antes antes de ser salvo. Dios nos salvó para darnos lo terrenal. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la anagoria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Las cosas hermosas y esplendidas de este mundo son como la carnada de pesca del diablo. Los que no son salvos la comen y son llevados hasta el infierno. pero aunque sean salvos algunos dicen yo soy salvo puedo ir al cielo por eso en este mundo también quiero vivir bien con una vida exitosa porque igual puedo ir al cielo aunque no viva para el señor ¿qué dice? Les enseño un cuento una mujer quería casarse una señorita quería casarse pero tenía dos opciones el uno era rico pero era muy feo y el otro era muy guapo era muy guapo pero era bien pobre por eso ella no sabía con quién casarse si me caso con el rico viviré bien pero es muy feo y si me caso con el guapo sufriré por hambre aunque sea guapo ella pensaba tanto tanto cómo iba a hacer al final ella decidió así decidió voy a comer en la casa del rico y voy a dormir en la casa del guapo ¿sería esto posible? no puede vivir con dos hombres es imposible si vemos Mateo capítulo 6 24 ninguno puede servir a dos señores no puede servir a Dios y a las riquezas pero algunos quieren esto sirven a Dios y también quieren servir a las riquezas al mismo tiempo ninguno puede servir a dos señores ¿por qué? ¿por qué no puede hacer esto? ¿por qué? o aburrecer a uno y amar al otro o estimar a uno y menospreciar al otro los salvos ¿pueden menospreciar a Dios? no pueden tenemos que pensar bien sobre esto bueno bueno el día el día 14 del primer mes en la noche de Pascua Dios mató a todos los primegentos de Eito pero los israelitas mataron las oveas y pusieron la sangre en las puertas y esperaron en sus casas porque en exodo capítulo 12 13 dice la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y ver la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plagas de voluntandad cuando hiera la tierra de Eito por eso ellos pusieron la sangre en los dos postes y en el diente de la puerta de sus casas y se quedaron y se escondieron dentro de sus casas entonces ellos no pudieron ver la sangre porque estaba puesta afuera de la puerta solo Dios pudo verla hered la sangre y pasaré de vosotros ese día todos los primegentos de Eito murieron pero ninguno ninguno de los primegentos de Israel murió porque ellos pusieron la sangre como dice la palabra y Dios pasó de ellos pasaré de vosotros con esto podemos pensar que el día que los primegentos de Eito murieron los primegentos de Israel fueron proteidos de la muerte fueron sobrevividos por la ayuda de Dios yo me di cuenta de que cuando yo fui salvo al mismo tiempo un primegentos de Eito murió o sea yo era ese primegentos de Eito antes de ser salvo ¿si me entiende? y el que yo pertenece a este mundo murió y yo que pertenece a Dios fue salvo uno tenía que morir ¿cierto? el primegentos de Eito tiene que morir tiene que morir si vemos Mateo capítulo 24 dice porque como en los días antes del rubio estaban comiendo y viviendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos ¿por qué? ¿ahí estaría escrito en la Biblia? si estuviera escrito ¿ahí? hasta el día en que Noé entró en el arca ellos engañaban peleaban mataban y cometían adulterio estafaban por eso vino el diluvio se los llevó a todos entonces habríamos entendido si así hubiera escrito pero no dice así ellos qué estaban comiendo bebiendo sembrando edificando su casa casándose es una vida cotidiana ¿cierto? todos viven para esto pero ¿por qué la Biblia dice así? no entendieron hasta que vino el diluvio los animales también hacen esas cosas ellos también comen beben se casan edifican sus casas trabajan edifican sus casas además hay animales que son agricultores ¿sabían que las hormigas algunas hormigas son agriculturas? algunas hormigas cortan oas más grandes que ellas y las llevan a su hormiguero ¿se han visto esas hormigas? ellos caminan llevando hojas formando una cola larga no las llevan para comérselas sino para cultivar ellos cultivan hongos en sus hormigueros ¿cuán maravillosas son? son muy sabias y muy delientes igual que hombre trabaja hacen las casas también algunas hormigas de África construyen hormigueros de 3 metros de altura son pequeñas pero edifican sus casas grandes altos de 3 metros ellos evan tierra en sus bocas y la mezclan con un líquido que sale de sus bocas y construyen su gran hormiguero un hormiguero alto si lo comparamos con el hombre es como que construyan un edificio más alto que es Empire State de Estados Unidos ¿no es maravilloso esto? los animales también comen beben trabajan y hacen casas al igual que los hombres entonces este versículo quiere decir que si los hombres no quieren interés en la palabra en la obra de Dios eso es el pecado son como los primogénitos de Eito yo yo era el primogénito de Eito y al ser salvo este primogénito de Eito murió entonces tenemos que saber que hemos muerto para este mundo hemos muerto para este mundo por eso en Romanos 6 dice yo he muerto para este mundo este mundo también murió para mí he muerto para este mundo entonces aunque este mundo me llama me llama y lo miro mucho menos iré porque ya estoy muerto para este mundo murimos para este mundo y hemos vivido para Dios una parte tiene que morir los primogénitos de los israelitas sobrevivieron pero los primogénitos de los egipcios tenían que quedarse porque ya murieron Dios nos salvó solo para que le sirvamos para esto nos ha salvado Israel es mi hijo mi primogénito el primogénito es el heredero y también es el que tiene que servirle al padre tiene que servirle al padre el niño menor podía vivir lejos de los padres pero el primogénito tiene que vivir cerca de esos padres y tiene que servirles es decir tiene derecho de heredar pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de servirles a sus padres si vemos Mateo capítulo 4 10 dice antes que Jesús empezara la obra de la salvación en su vida pública en donde el Espíritu Santo fue al desierto para ser tentado por el diablo por eso después de ayudar por 40 días fue tentado el diablo le tentó con tres cosas en la última tentación el diablo le mostró muchos reinos y le dijo que todos se lo habían entregado a él quien le entregó al diablo los reinos fue Adán Dios le entregó a Adán el huerto de Edén y le dijo que lo guardara pero Adán se lo entregó al diablo cuando cometió pecado por eso el diablo dijo porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorarás todos serán tuyos Jesús no necesitas morir la cruz si me adoras te daré todo esta fue la última tentación de Satanás podría pensar que alejándose un poco de Dios y ardeándose podría ganar todas las cosas de verdad un poco alejándose de Dios un poco y ardeándose por un corto tiempo podría ganar todas las cosas si tú postrado me adorares todos serán tuyos pero Jesús dijo porque escrito está al Señor tú Dios adorarás y al solo servirás Jesús derrotó al diablo la última tentación fue para ver si Jesús sirve solo a Dios o no el diablo tentó hasta a Jesús tentó hasta a Jesús entonces obviamente nos tienta para que sirvamos a otras cosas no al Señor en ese momento el diablo se aleó de Jesús por un tiempo corto y luego de nuevo lo tentaba para que él caiga incluso el diablo entró en Pedro y cuando Jesús dio que moriría y estaría le dio Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca Jesús le dijo quítate de esas danas delante de mí me eres tropiezo y después el diablo utilizó a Judas Iscariote Judas esperaba tener un puesto alto cuando Jesús fuera rey pero se dio cuenta de que no podía por eso lo vendió por treinta piezas de plata el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase el diablo entró en el corazón de Judas cuando Judas vendió a Jesús el diablo ya no lo necesitaba más por eso le hizo entender lo que había hecho ¿qué hiciste tú Judas? Jesús te amaba muy tanto y tú no te hizo nada malo pero tú lo vendiste eres malo un hombre como tú debe morir al final Judas se mató ahorcándose y cayó en el infierno hace el diablo lleva a los hombres al infierno a los salvos también incansablemente los tienta hasta cuando Jesús estaba crucificado le dijo si eres hijo de Dios desciende de la cruz desciende de la cruz bate primero primero le tentaba diciendo si tú eres hijo de Dios pero ¿por qué sufres de hambre? tú puedes convertir esta pierna en pan y ahora también tienta así tú puedes parar de la cruz pero ¿por qué te dejas morir como tonto? si tú vas de la cruz la gente te va a creer si Jesús fuera como nosotros entonces habría bajado y los habría leitado a todos y todos se habrían postrado ante él entonces ¿quién moriría en la cruz? nosotros ¿cómo podríamos ser salvos? busquemos 1 Samuel busquemos 1 Samuel capítulo 12 versículo 24 solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Samuel dio al pueblo de Israel pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros ¿a qué cosa se refiere? Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto y le dio la tierra de Canaán y no solo esto sino también Dios lo escogió entre muchas naciones como un pueblo especial le dio y le dio mucha gracia pero Samuel dijo solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros viendo este versículo ¿qué podemos aprender? ¿qué podemos pensar? Dios también hizo grandes cosas para nosotros envió a su hijo un niñito y lo hizo morir derramando toda la sangre y limpió nuestros pecados y nos libró de la destrucción eterna y la potestad de Satanás es una obra grande y maravillosa solamente teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros en Salmo capítulo 76 16 dice y contaré lo que ha hecho a mi alma y contaré lo que ha hecho a mi alma nosotros tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos que servir contándolo y también tenemos que servir a Dios con toda integridad y es algo normal para nosotros es algo normal para nosotros los padres sufren mucho para dar a luz y criar a su hijo pero a veces alguno hijo dice a sus padres ¿qué hicieron para mí? ¿por qué y para qué me traer al mundo? ¿qué hiciste para mí? al escuchar esto los padres sienten una traición se siente una traición porque han sufrido mucho para crearlos si un hijo sabe bien la gracia de los padres entonces es normal respetarles y servirles aunque sirvamos bien a los padres ni podríamos pagar de un décimo de la gracia de ellos los hijos también sabrán cuando ellos mismos críen a sus hijos sin embargo hasta el fin los padres aman a su hijo aunque sea el de verde y hacen cualquier cosa y cualquier sacrificio para el beneficio de sus hijos la gracia de Dios y la gracia de los padres son incomparables ¿qué pagar Jehová por todos sus beneficios para conmigo? el tiempo que tiene después de ser salvo no es para sí mismo sino para pagar la gracia de Dios que dio Jesús si vemos Mateo capítulo 20 28 dice como el hijo del hombre no vivo para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescata por muchos esto es la palabra de Jesús no vino para ser servido sino para servir eres el creador mismo eres el que gobierna y controla todo el universo eres rey del reyes eres Dios mismo sin embargo vino a este mundo en forma de hombre esto no fue para ser servido sino para servir como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos él obedeció hasta la muerte así no sirvió no hay un mayor servicio que esto si vemos Lucas capítulo 22 27 cual es mayor el que se sienta en la mesa o el que sirve no es el que se sienta en la mesa el amo se siente en la mesa y el siervo le sirve hasta que su amo termine su comida Jesús dijo mas yo estoy entre vosotros como el que sirve Jesús dijo a sus discípulos que el que es eres el que sirve si vemos Juan capítulo 13 de 13 a 17 dice Jesús lavó los pies de sus discípulos un día antes de morir en la cruz él trajo una tina con agua y lavó los pies de sus discípulos Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies como un siervo como un siervo Jesús lavó los pies de sus discípulos como un siervo en ese entonces en Palestina había mucho polvo en la calle y no había como no había un zapato bueno como hoy en día y la gente usaba sandalias entonces andando todo el día con las sandalias los pies se ensuciaban de polvo y sudor y olían mal al entrar en la casa primero tenía que lavarse los pies los ricos tenían siervos entonces quienes lavaban sus pies sus siervos doblando sus rodillas lavaban los pies de su amo y los secaban con las toallas Jesús hizo lo que los siervos hacían vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque el procedeado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis ¿qué empleo eso os mostró? él así mismo se hizo siervo Jesús siempre vivía de esta manera vivía como siervo siervo si vemos Filipen de capítulo 2 de 5 a 8 aquí dice allá pues en vosotros es sentir que hubo también en Cristo Jesús dice que tengamos el corazón de Jesús el cual siendo forma de Dios no estimo al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despoó asivismo tomando forma de siervo hecho semeante a los hombres y estando en la condición de hombre se unió asivismo haciéndose obediente hasta la muerte la muerte de la cruz el siervo no puede tener su propia voluntad y su opinión no puede vivir según su voluntad vive solo para su amo y le sirve hasta la muerte Jesús obedeció hasta la muerte ¿por qué? esto fue la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que todos los pecadores sean salvos por eso Jesús obedeció hasta la muerte para cumplir la voluntad de Dios en el capítulo 26-39 Jesús oró en Jesús así ha orado Padre mío si es posible hace de mí esta copa ante esos estaban puestas las copas de la valdición de todos los pecadores de todo el mundo y la pena de crucifixión era la de mayor dolor y la vergüenza Jesús tenía el mismo cuerpo que tenemos un día cuando cruzaba el lago Galileo tomando un barco se sintió muy cansado y durmió al trabajar mucho sintió hambre y al ser azotado sintió dolor y al sentirse triste lloraba bastante él también tenía el cuerpo débil que tenemos él recibió el mayor dolor que un hombre puede tener en la cruz hoy en día matan a los enteciados a muerte depicándolos y disparándoles los mata en un instante la pena de crucifixión fue hecha en Roma para matar a los peores criminales primero los soldados azotaban muchas veces a los que serán crucificados y después los asían llevar la cruz hasta Golgota y ahí los crucificaban después los teaban hasta que murieran derramando toda la sangre la crucificación era la muerte más dolorosa que un hombre podía tener Jesús quien es Dios mismo fue crucificado él dijo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú la Biblia dice que su sudor se convirtió en sangre mientras oraba ¿con cuánta fuerza habría orado? si uno hace mucha fuerza entonces de verdad sale un sudor sale sudor mezclado con la sangre también la Biblia dice que un angel vino del cielo y le fortaleció ten fuerza ten fuerza Jesús oró fervientemente para que fuera crucificado y para que pudiera dejar su voluntad así es tan difícil dejar su voluntad los siervos no pueden hacer lo que quieren hacer ellos existen y viven para servir a su amo Jesús vivió de esta manera Él abandona hasta su vida para cumplir la salvación pero si vemos Isaías capítulo 42 1 he aquí mi siervo yo le sostendré Dios dio que Jesús es su siervo y también Isaías capítulo 53 11 dice justificará mi siervo justo a mí a muchos Jesús vino a ser el siervo de Dios siervo justo he aquí mi siervo yo le sostendré mi siervo justo Jesús obedeció siendo el siervo justo de Dios por eso San Juan capítulo 6 38 dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió la voluntad del Padre fue que uno que no tenga ningún pecado muera para nosotros en la cruz Jesús vino para cumplirla por eso dijo pero no sea como yo quiero sino como tú servir al Señor es vivir según la voluntad de Dios porque el siervo vive y muere solo para su amo y hace todas las cosas solo para su amo allá pues en vosotros ese sentir que hubo también Cristo Jesús que el corazón que tenía Jesús tenía el corazón de servir y obedecer nosotros también tenemos que tener el corazón de obedecer hasta la muerte como el Señor todo lo que hizo Jesús fue para salvarnos y también para mostrarnos como un ejemplo por eso si vemos capítulo 4 19 dice y dos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros el apóstol Pablo dijo que los santos de Galaxia que tenían la salvación pero que todavía Cristo no fue formado en ellos una madre sufre para dar a luz y también sufre mucho para criar a su hijo en toda su vida el apóstol Pablo dijo que aunque los hermanos de la gracia de Galaxia y de la gracia de Corintio eran salvos pero que él iba a sufrir hasta que Cristo fuera formado en ellos hasta que se han formado el carácter y el corazón de Cristo en ellos si los salvos viven imitando a Jesús poco a poco entonces Cristo se ha formado en ellos por eso si vemos 1 Juan capítulo 2 dice el que dice que permanece en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo si recibimos la vida y el amor y el Espíritu del Señor entonces debemos hacer lo que él hizo él fue ¿qué fue lo que el Señor hizo? él sirvió a Dios ¿ustedes no pueden vivir así? si vemos 2 Juan capítulo 5 y por todos murió para que los que viven eso significa que para que nosotros podamos vivir Jesús murió uno murió Jesús murió para que podamos vivir él murió en la cruz para salvarnos ya no vivan para así sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿con qué propósito eso murió en nuestro lugar? ¿es para qué? es para que esto ya no vivan para así sino para que aquel que murió y resucitó por ellos vivir vivir para el Señor significa servir servir al Señor por eso Romano capítulo 14 7-8 dice porque ninguno de nosotros vive para así y ninguno muere para así aquí nosotros ¿a quiénes se refieren? se refieren a los salvos o sea nosotros que estamos aquí porque ninguno de nosotros vive para así y ninguno muere para así pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que moramos del Señor somos también si vemos el primer dice así porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios nuestro cuerpo y nuestro espíritu fueron comprados por la sangre del Señor pero no son nuestros sino son del Señor pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que moramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven significa que el Señor murió por todos nosotros para que nosotros vivamos o moramos por Él Él perdonó nuestros pecados muriendo y resucitó y nos dio la vida nueva y si recibimos la vida el amor y el Espíritu del Señor y lo tenemos en nuestro corazón entonces tenemos que hacer lo que Él hizo cierto ¿qué fue lo que el Señor hizo? primero Él sirvió a Dios y también sirvió a los hombres como un como un siervo de ellos pero ustedes no quieren hacer esto algunos siempre quieren ser servidos en la iglesia también ¿quién soy yo? los otros tienen que servirme pero el apóstol Pablo dijo que tenemos que humillarnos antes bien con humildad estimado cada uno a los demás como superiores al mismo tenemos que estimar a otros como superiores que nosotros pero algunos quieren ser servidos quieren que sean enaltecidos esto no es el corazón de Jesús vamos a buscar Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 versículo 14 Hebreos capítulo 9 versículo 14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo si mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo en la época del antiguo testamento mataba animales como el cordero cabra o becero y con la sangre de ellos pudieron limpiarse y serviría a Dios ese es el modelo de que Jesús nos iba a limpiar cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo si mancha a Dios aquí dice se ofreció a sí mismo sin mancha Jesús es el que no tiene ninguna mancha de falla es un ser santo también dice cuanto más la sangre de Cristo quiere decir que Cristo derramó la sangre para salvarnos y dice limpiará vuestras conciencias de obras muertas nosotros estábamos muertos en los delitos y los pecados antes de ser salvos nuestra conciencia también estaba muerta pero la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas hay un himno que dice la sangre preciosa de Jesús tiene el poder de ganar nuestros deseos carnales ahora tenemos el corazón limpio por su sangre es un milagro maravilloso la sangre del Señor tiene el poder de limpiar nuestros corazones y nuestras obras limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo la sangre del Señor no solamente nos limpia sino también nos hace servir a Dios vivo por eso los que son limpios por la sangre de Cristo deben vivir sirviendo al Señor para esto Dios los salvó alguno dice que son salvos pero no quieren servir a Dios al ver al hijo que se oponen contra sus padres y les gritan los padres se sienten traicionados porque sufrieron mucho para dar a luz y criarlo tenemos que pensar que tal vez yo yo soy ese tipo de hijo los salvos tienen que ir limpiando su vida su corazón cada día por la palabra esto es para poder servirle bien a Dios cuando vayamos al cielo que que haríamos allá el cielo es un lugar donde serviremos a Dios alabando su gracia y su gloria con los anheles vivir obediciéndole a Dios es vivir sirviéndole Dios lo salvó para esto por eso Dios pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo el Dios que eres siervo de Cristo en ese entonces uno tenía que pagar para comprar a un siervo siervo o esclavo en griego dice toulos toulos es siervo siervo de Jesucristo Jesús también vivía como el siervo de Dios apóstol pablo nunca olvidó que él era siervo de Jesucristo pues busco ahora el favor de los hombres o el Dios o el de Dios o trato de agradar a los hombres él no vivía para agradar a los hombres sino primero vivía para agradar a Dios pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo él vivía pensando qué y cómo tenía que hacer para agradarle al Señor por eso en segunda corintio dice así por tanto procuramos también o ausente o presente serle agradable él no vivía para agradarse a sí mismo Jesús también dijo que no vivía para agradarse a sí mismo sino siempre para agradarle a Dios nosotros que somos salvos ya no tenemos que vivir para nosotros mismos sino así tenemos que vivir pensando qué yo haría para agradarle al Señor apóstol Pablo dijo ahora también será agonificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte hablo solo desea para que Cristo fuera agonificado en su cuerpo y en su vida de esta manera podemos tener la actitud de servir no tenemos que olvidar de un di por un momento el propuesto por el cual Dios lo salvo primero de Pedro capítulo 4 1 y 2 1 y 2 dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento Jesús padeció con su carne para salvarnos vosotros también armados del mismo pensamiento tenemos que saber que vivir para el Señor es una vida de sufrimiento armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado los que viven padeciendo por el Señor no puede cometer los pecados entonces quienes cometen pecados los que tienen mucho tiempo libre uno sirve fervientemente al Señor y padece por él como podría cometer pecado de verdad si vivimos fuertemente para el Señor podemos vivir sin cometer pecado alguien dice hey pastor quien puede vivir sin cometer pecado dejan de excusarse pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios no sabemos cuánto tiempo nos queda hasta la muerte pero por el resto de nuestras vidas no tenemos que vivir siguiendo los deseos de carnales sino la voluntad de Dios así podemos vivir sirviéndole a Dios esta vida será una vida especial no es algo normal para los salvos si vemos Lucas capítulo 17 de 7 a 10 les digo quien de vosotros teniendo un siervo que arra a pacienta ganado al volver el del campo este siervo trabajaba tanto en el campo todo el día y luego cuando regresa a la casa de su amo entonces su amo le dirá así luego le dice pasa siéntate a la mesa así dirá su amo no el amo de él no va a decir así sino que el amo sentado en la mesa va a decir que prepárame la cena sínete y sírveme hasta que haya comido y bebido un siervo trabajó todo el día en el campo de su amo y apacentó a las oberas de su amo y al volver a la casa su amo le dirá tú hiciste mucho trabajo siéntate en la mesa y come así dirá no no va a decir así sino que su amo se sentará en la mesa y le dirá prepárame la cena sínete sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú entonces el siervo podría decir así oe amo tú de verdad eres malo yo trabajé mucho y sufría todo el día entonces ahora tengo hambre quiero comer compártame tus comidas así podría decir el siervo no jamás puede el siervo abrió el campo de su amo y apacentó las oberas de su amo era el trabajo de su amo en la casa también él tenía que servir al señor a su señor a su amo es decir el siervo tiene dos papeles tiene que hacer los trabajos de su amo y también tiene que servirle a su amo nosotros hacemos mucho servicio en la iglesia es muy importante pero que servir al señor es más importante no podemos descuidar esto entonces ¿cómo podemos servir al señor? estimando al señor como que él es más precioso y más importante en nuestra vida y viviendo agradarle al señor y también dice así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos el siervo no tiene nada de que quedarse ni tiene algo de lo que pueda presumir solo tiene que vivir sirviendo al señor somos siervos por eso hemos hecho lo que teníamos que hacer apóstol Pablo también dijo que porque no nos predicamos a nosotros mismos sino al Cristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús él predicó a los hermanos de la iglesia de Corintio no solo al Espíritu sino que también él quiere decir que él era siervo de ellos y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús apóstol Pablo fue a Corinto y ahí predicó a muchos y levantó la iglesia pero los hermanos de la iglesia de Corinto no sirvieron a Pablo y lo menospreciaron tú no eres uno de los doce discípulos no es capaz de predicar pero Pablo escribió más que escribió catorce libros del Nuevo Testamento él fue un apóstol grande sin embargo los hermanos de la iglesia de Corinto lo menospreciaron aún así apóstol Pablo no se decepcionó de ellos sino quería ser más el siervo de ellos y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús Jesús también lavaba a los pies de sus discípulos entonces sus discípulos eran salvos no eran salvos sin embargo los lavaban 1 Corinto capítulo 9 dice que por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número el apóstol Pablo no era esclavo de nadie pero el dió que se ha hecho siervo de todos el mismo se hizo siervo ¿por qué? siervo ¿por qué? fue para ganar a mayor número o sea para salvar a más personas yo escuché de los pastores que están predicando en Japón me dieron que es muy difícil predicar a los japoneses cuando hubo pandemia por el coronavirus muchos extranjeros volvieron a sus países también después cuando hubo el terremoto en Japón también muchos extranjeros volvieron a sus países más extranjeros volvieron a sus países ahí un japonés le preguntó a uno de nuestros pastores ¿usted no regresa a su país? no yo no regreso porque estoy aquí para evangelizar no me iré y después de un poco tiempo le volvió a preguntar ¿todavía no se fue a su país? ¿no va a ir a su país? ¿por qué me iría? yo vine aquí para predicar estoy aquí por eso en Japón el japonés se sorprendió y fue conmovido y después quiso escuchar la palabra y fue salvo los pastores que están en Japón me dieron que si ellos no se hacen siervos de los japones no pueden predicarles recibía a los invitados con el saludo y la saimase como un siervo les guiaban y les servían bien como si fueran sus amos al principio ellos se sintieron extraños pero al final abrieron su corazón y escucharon la palabra apóstol Pablo dijo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número si no tenemos este corazón no podemos predicar pero solo quiere ser servido entonces nunca puede predicar si vemos 2 Pedro capítulo 2 dice porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció si de verdad el que pierde la pelea será siervo del que gano nuestra vida cristiana es una batalla y estamos peleando contra los pecados entonces si perdemos contra los pecados seremos siervos de los pecados si somos vencidos por el diablo seremos siervos del diablo si somos vencidos por nuestra carne seremos siervos de nuestra carne en 1 Corintio capítulo 7 en 3 dice por precio alguno es hecho esclavo del que lo venció Romano capítulo 6 dice así más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios aquí dice hechos siervos de Dios antes éramos siervos de los pecados pero ahora somos los siervos de Dios también Romano capítulo Romano capítulo 12 11 dice es lo que quiere gliesia esto vamos a memorizar junto es lo que requiere gliesia no perezosos ferviente en espíritu sirviendo al señor tenemos que ser gliesia de servir al señor si un siervo es bien perezoso llorarme hasta muy tarde entonces como puede servir a su amo es lo que requiere gliesia no perezosos tenemos que ser gliesia no perezosos golpeándonos a nosotros mismos golpeándose a sí mismo también dice ferviente en espíritu si somos delientes y no perezoso entonces obviamente tendremos el corazón ferviente ferviente en espíritu sirviendo al señor tenemos que servir al señor fervientemente sin ser perezosos somos los que tiene que servir al señor cuando hagamos algún servicio en la iglesia o prediquemos tenemos que hacerlo no para los hombres sino como para el señor si vemos los 10 capítulo 3 23 dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres así sale libro colosenses capítulo 3 en el hogar en el trabajo también no tenemos que hacer las cosas como para los hombres algunos no trabajan bien en su trabajo pero es un trabajo que Dios le dio así que tiene que hacerlo de corazón como para el señor sabiendo que el señor recibe la recompensa de la herencia si en este mundo la gente no me paga honestamente de lo que he hecho entonces Dios me va a pagar en el hogar también que la esposa tiene que servir a su esposo como como servir al señor hace el esposo a la esposa los hijos a sus padres los padres a sus hijos en el hogar en el trabajo también siempre tenemos que hacer todas las cosas como para el señor porque a cristo el señor se vive busquemos efecios capítulo 6 efecios capítulo 6 verso 6 7 voy a leer no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de cristo de corazón haciendo la voluntad de dios sirviendo de buena voluntad como al señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere es el recibir al del señor sea siervo o sea libre aquí dice no sirviendo algo sino como siervos de cristo sirviendo de buena voluntad como al señor y no a los hombres aquí dice de buena voluntad es decir tenemos que servir a otros como al señor de buena voluntad no por fuerza tampoco obligatoriamente sin querer nosotros tenemos que servir al señor con el corazón alegre cierto yo limpio la iglesia o hago algo servir en la iglesia todo esto es servir al señor sirviendo de buena voluntad como al señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del señor sea siervo o sea libre Dios no está la recompensa según lo que hemos hecho no tenemos que olvidar en ningún momento que somos los que sirven al señor y también si vemos romano capítulo 14 18 también dice porque el que en esto sirve a cristo agrada a dios y es aprobado por los hombres el que en esto sirve a cristo agrada a dios dios se goza por los que le sirven y también si vemos romano capítulo 16 18 dice porque tales personas no sirven a nuestro señor es cristo sino a sus propios vientres aquí dice tales personas no sirven a nuestro señor y ellos no sirven al señor sino ellos que sirven ellos que sirven a sus propios vientres es decir solo piensan que es lo que tienen que hacer para comer bien y vivir bien ellos son los que sirven a sus propios vientres ellos están sirviendo a ellos a ellos mismos nosotros no tenemos que hacer esto sino tenemos que vivir sirviendo a cristo si comemos o bebemos o hacerlos todas las cosas tenemos que hacerlas para servir al señor no tenemos que vivir para heredar nuestros vientres también dice libro haleta capítulo 5 dice así porque vuestros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no ustedes la libertad como ocasión para la carne sino servios por amor los unos a los otros tenemos que servirnos los unos a los otros como siervos tenemos la libertad somos libres de todos de los pecados de los reyes entonces podemos vivir libremente haciendo lo que queramos hacer pero aquí dice solamente solamente que no uses la libertad como ocasión para carne sino servios para amor los unos a los otros sino servios por amor los unos a otros significa que no tenemos que querer no tenemos que querer ser servidos por los otros sino tenemos que servirnos los unos a otros también dice primera corte dice así hermanos ya sabes que la familia de estas panas es la primicia de acacia que ellos se han dedicado al servicio de los santos un día fui al extranjero y visité la casa de un hermano ese hermano había puesto una hoja en su nevera escribiendo nuestra familia es una familia que decidió servir a cristo no solo puso esta hoja sino realmente ellos vivían sirviendo a cristo cada vez que los hermanos visitaban allá ellos siempre preparaban algunas comidas para servirles nuestra familia es una familia que decidió servir a cristo así escribió en una hoja y la puso y realmente ellos se esforzaban para cumplir su meta es una linda familia yo a veces le pregunto al visionero que está en ese país si todavía ellos hacen esto me dijo que si todavía ellos siempre sirven a los hermanos busquen una más una más Malatías capítulo 3 17 18 voy a leer y será y será para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los heresitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve si vemos esta palabra Dios dio que algunos son su especial tesoro será para mí especial tesoro en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve los padres estiman más preciosamente a los hijos que les sirven es algo normal los perdoné como el hombre que perdona a su hijo que le sirve si yo sirvo al señor entonces él me estima como un tesoro especial es decir Dios me protege discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios el que no le sirve Dios va a dividir entre el justo y el malo y al que le sirve del que no le sirve eso significa que el que sirve al señor es el justo y el que no le sirve es el malo así Dios va a dividir entre ustedes ¿cómo quieren vivir? algunos aunque aprendiendo la palabra hoy dicen yo voy a vivir como yo quiero aunque sea salvo ¿quieren vivir según su deseo? ¿de dónde aprendió esto? aunque vivamos o moramos tenemos que vivir para la voluntad de Dios porque mi cuerpo mi espíritu son míos si el señor me dice que viva entonces viviré si el me dice que muera entonces moriré tenemos que partir de este mundo así viviendo solo para agradarle al señor si aunque son salvos pero no tienen corazón de servir al señor y quieren vivir solo para su deseo entonces Dios los va a dividir como los malos dice el dire la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve nuestro cuerpo nuestro espíritu fueron comprados por la sangre de Cristo así que si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos no tenemos que olvidar que somos los que sirven a Cristo el señor siempre nos está observando si servimos al señor el nos estima la Biblia dice si alguno me sirviere mi padre le olará no tenemos que olvidar porque el señor nos salvó Dios nos dio un amor tan grande para salvarnos pagando un alto precio si olvidamos ese amor entonces seremos traidores vamos a vivir agradando y sirviendo al señor oremos junto Dios padre misercordiosos nosotros vivíamos aliados de ti vivíamos solo cometiendo pecados y haciendo las obras muertas pero tú derramaste toda sangre para salvarnos y ahora nuestro espíritu y cuerpo son del señor queremos que tú nos quies y nos ayudes para que ya no vivamos para nosotros mismos sino solo para el señor por el resto por el resto por el resto guíanos para que podamos vivir sirviendo al señor hasta que vayamos al cielo en el nombre de Jesús hemos orado amén